Javier Iglesias Sánchez es profesor, ha sido exdirector regional de educación, también es artista plástico y este 1 de abril va a inaugurar su exposición un individual, solo espátula. Profesor, cuéntanos un poquito de qué va esta exposición. En primer lugar, muchas gracias por visitarnos y en realidad es también a través de su medio llegar a todo el público. Efectivamente, mire, yo he convidado a la carrera docente con la física He egresado de la Escuela de Beas Artes, hace ya muchos años, y desde ahí me he dedicado al arte de la pintura. En esta oportunidad voy a presentar un individual que consta de 12 obras que miden, todas miden 150 centímetros por 120 centímetros. Es un formato muy grande, entonces todas están resueltas o realizadas con la técnica de la espátula. La espátula es un instrumento muy pequeño, también se le llama cuchilla, no es pincel, es una espátula parecida al balustre de los albañiles, pero en pequeño. Entonces con esa espátula, que hay de varios tipos, porque hay una que te permiten pintar porque son muy flexibles, te permiten hacer detalles, te permiten pintar. Las 12 obras se han realizado con esta técnica de la espátula, profesor, y esta técnica es más, digamos, cuidadosa, meticulosa, ¿no? Es una técnica que, como usted bien lo describe, te exige tener mucho cuidado dentro de ejecutar, más precisión, un poco de más precisión, porque también te permite empastar, o sea, utilizar bastante materia, bastante óleo, estas obras han sido realizadas, todas son óleos, de pintura al óleo, y cuando ustedes ya lo puedan ver directamente, van a ver que todas las obras tienen bastante empaste, como si fueran hecho con alto relieve. Como si hubieran hecho con alto relieve. Como si hubieran hecho así. Entonces tienen bastante empaste, y esta es una técnica que hay que tener mucha paciencia, porque vas poniendo capa sobre capa, y entonces hay que tener... Hasta lograr... Hasta lograr el color, el objetivo que te has trazado. Claro. Entonces es algo muy especial, bueno, para mí lo es, y espero que nos vengan a visitar todas las personas. ¿Cuánto tiempo le ha tomado, profesor? En realidad me ha tomado casi dos años. Casi dos años. Las 12 piezas. Claro, las 12 piezas. ¿Y qué motivo tiene? Son paisajes, paisajes amazónicos. Básicamente. Pero en una manera más, con más fuerza, con más dramatismo, en algunos casos, con la fuerza, el color, esos son los artículos, de una huella. Ya. Entonces la huella es la fuerza del trazo, con bastante empaste, y esta zona, como les manifiesto, a veces hay que corregir, hay que volver a sacar, hay que volver a poner. Parece simple. Usted cuando me ve, le va a ver, puede hacer un momento. Cualquiera lo puede hacer. Claro. Usted le va a decir, pero ahí, y vos tenés mucho cuidado en la composición, ajá, y vos tenés mucho cuidado en el color también, ¿no? O sea, es decir, usted sabe que el gran dilema del pintor es el color. El pintor pelea... El matiz que quiere lograr. El pintor pelea con el color. O sea, el pintor, es un pelea constante con el color. Así como el poeta pelea con las letras, el pintor pelea con el color. De modo tal que se espera que tenga un alto nivel de calidad, la obra en composición, la obra en el empleo del color, es una sencillez que la gente pueda mirarlo y saber de qué se trata. Y entonces, cole, parece que es una cosa sencilla, en realidad hay que hacer bocetos, hay que estudiar, ahora que hay la fotografía, hay la computadora, hay tablets, nos apoyamos de todos los medios, nos hay que componer, y luego recién, cuando usted haya resuelto, plasmar. Alias. Ahora, profesor, cuando todo está hecho, parece sencillo, y es entendemos la magnitud de la, digamos, la dificultad que ha tenido para tener obras, en la perspectiva que usted quiere. Así es. Lo que hemos tratado también es de reflejar el paisaje amazónico, nuestro entorno inmediato y todo lo demás. Nosotros tenemos un paisaje muy cambiante. Claro, lo que vivimos acá, casi no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pasamos nada. Pero, por ejemplo, este, no te lo diré que hace, el año pasado, uno tenía una ola de calor, de sequía, que ha cambiado el paisaje tremendamente. Ya. Entonces, este, y, esto también se refleja en la pintura, en lo que, en el artista y todo lo demás. Entonces, lo que, la primera tarea ha sido, tomar fotografías, hacer bocetos, con ayuda de la tecnología, de la manera tradicional, y luego recién, de ahí, a la obra. Entonces, 12 obras, que van a estar siendo expuestas, del primero de abril, al, hasta fines del, del medio de abril. Y yo siempre invitando a la juventud, que venga a mirar, que venga a observar, está abierto, la escuela de pensantes, desde las 6 de la mañana, hasta las 7 de la noche. Entonces, todos invitados, este 1 de abril, a esta, a la inauguración, a la 7 de la noche, a la 7 de la noche, y, este, y ahí, pueden ir todos los días, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 6 de la mañana, porque ya, la escuela está abriendo, hasta las 6 de la mañana, hasta las 7 de la noche. Hay algo importante, que le quiero decir, miren, el nivel de las artes plásticas, en Loreto, no tiene nada, que envidiarle, a lo que hace en otro país. Muchos de nosotros, ya por los años de experiencia, que tenemos, hemos expuesto en otros lugares. Entonces, la escuela de Beas Artes, tiene un currículo, como tiene, por ejemplo, la Academia de Arte de Rusia. Entonces, nosotros apostamos, por el arte, digamos, por el modelo en vivo, a través de calcos, y todo eso. O sea, cosas que hace a perdir. Otras escuelas de arte, ya no enseñan de esa manera. ¿Por qué, profesor? Yo me atrevería a decir, que solo quedan 12 en el mundo, las que tenemos, y nosotros. O sea, hay una exigencia, en el estudio, del color, del modelo, de la línea, etc. De tal manera, que Iquitos, aunque parezca mentira, está en un nivel, muy elevado, en lo que, en lo que respecta a pintura, y otras artes plásticas. Qué bueno. Y entonces, lo cual nos ha merecido, merecido reconocimientos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La escuela como tal, ha sido premiada muchas veces. Pero, esto es algo muy importante, que parece una cosa muy sencilla, y una cosa muy importante, que se da, a pesar de las dificultades en Loreto, casi mensual tenemos una exposición. Yo, por ejemplo, hago, tres exposiciones anuales, entre colectivas, e individuales. Este, pero este, esta es una muy especial, porque es un formato muy grande. Usted cuando viene, va a poder verlo. ¿Cuánto es el diámetro de esta, que está atrás, no es cierto? Sí, más o menos así. Claro, esta es la misma, tiene un metro veinte por un metro cincuenta. Ajá, este diámetro tiene. Este es el formato que está para acá, y es un formato que demanda, cuando digo, una exigencia, un estudio. Es importante, porque mucha gente piensa que la pintura es un hobby. No, usted dice exigencia, no, también costo. Y un costo, por supuesto. invitamos a la gente que venga a mirar, pero que también se cobre su cuadrito. Porque es la intención, claro, mostrarlo, exponerlo, y que alguien, que la gente aprecie, aprecie, entienda, y sobre todo, amemos la Amazonía, que sea reflejada en el cuadro. Y lo pueda tener, y lo pueda tener en su casa, en un lugar adecuado, etcétera. Para regalarlo también, si así lo desea. No, pero me refiero a uno puede comprar, para hacer un regalo a alguien. Claro, eso me refiero. Sí, claro, tiene razón. Entonces, esa es la cosa del arte. Yo siempre estoy recalcando el nivel que hemos alcanzado, ya nosotros aquí en Loreto. Como le digo, no tenemos nada que envidiar al de otras regiones, del Perú. Seguro que no. Y del mundo. La escuela de Beas Artes tiene un nivel muy grande. Y aprovecho para invitar a la población, a la juventud estudiosa, porque el 31 es nuestro examen de admisión. Ya. Entonces, pueden venir acá, estudiar con los mejores pintores, los mejores artistas, y a los cinco años dura la carrera. Y al término de la misma, tienen un título profesional a nombre de la nación, sea en escultura, sea en grabado, o sea en pintura. Es una carrera muy bonita, te permite desarrollar la creatividad, tienes posibilidades de trabajar en cualquier parte, y sobre todo tienes la posibilidad de realizarte como ser humano. De expresarte, de expresarte, a través del arte, todo lo que pasa. Qué bueno. Profesor, muchas gracias. Felicitaciones. Y nada, la población entonces está invitada, este 1 de abril, a partir del 7 de la noche, la inauguración de este unipersonal, solo es pato. Solo es pato. Muchas gracias. Sin pincel. Muchas gracias. Gracias.